Amigos y amigas, estamos contentos porque me encuentro en la colonia El Aurel 1. Acabamos de aperturar una nueva ruta de recolección de basura. ¿Qué beneficios tenemos? Son 101 privadas las que se benefician. 3,312 casas, dos escuelas de jardín de niños y una escuela primaria. Aquí los ciudadanos, los compañeros, los vecinos, amigos y amigas, antes pagaban por la recolección de basura. O sea, hoy ya no van a pagar y eso hay que festejarlo. Y hay que decirle a la ciudadanía que así vamos a aperturar más rutas. Vamos comenzando la administración, pero yo necesito que confíen y que vean que estamos trabajando. Y así como hoy aperturamos una ruta más, vamos a aperturar muchas más. Ocupamos recorrectar la basura hasta el último rincón de Tijuana. El ciudadano no tiene por qué andar pagando la recolección de basura. Y vamos entrando a 23 días de trabajo y estamos dando estos resultados. Pero también aprovechamos para instalar luminarias. No nada más venimos a lo del camión, sino también vimos que no prendían las luminarias. Pues hoy en la noche ya la calle va a estar iluminada. Y eso también. Así que vamos a trabajar en equipo y vamos a seguir transformando Tijuana. Muchas gracias. ¡Gracias!